El domingo pasado miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica marcharon en San José en demanda de unidad del movimiento autoconvocado para presionar por la salida de la dictadura Ortega Murillo y la convocatoria a elecciones libres. Entre los presos políticos excarcelados que encabezaron esta marcha se encontraba Irlanda Jerez, comerciante del mercado oriental y promotora del movimiento de desobediencia civil. Ayer martes conversamos aquí en Teletica con Irlanda Jerez sobre los escenarios de la crisis nacional y esto fue lo que nos dijo. Irlanda, veniste a San José a participar en esta marcha de los exiliados en Costa Rica el domingo pasado. ¿Cómo valora el impacto de esta movilización entre los nicaragüenses? La marcha de este domingo de todos unidos contra la dictadura para mí es un impacto internacional enorme. La comunidad aquí en el exilio de San José en Costa Rica ha demostrado la unidad y el único grito que tiene por la libertad, la justicia, la democracia. Los nicaragüenses están comprometidos con liberar Nicaragua y toda la comunidad nicaragüense aquí en el exilio se siente, se siente esa vibra. Pude sentir toda esa bandera azul y blanca enarbolar, me sentía súper emocionada haber participado y haber caminado con la gente a la par con nuestra bandera. Realmente que Nicaragua está prohibido y aquí lo pude hacer por primera vez después de que estuve secuestrada y mi liberación. En esta marcha habían dirigentes del movimiento campesino, habían dirigentes estudiantiles, presos políticos escarcelados como Byron Estrada, estaba Voss, Lucía Pineda. ¿Quién lideró y quién convocó esta marcha? Esta marcha fue convocada por el movimiento campesino, pero más sin embargo yo estuve desde Estados Unidos tratando de que los diferentes movimientos se articularan y se sumaran a la marcha. Estuvieron varios escarcelados y estuvieron también grupos de la micro, pequeña, mediana empresa, de mujeres, estudiantes igualmente. Estuvo acá y está acá en San José aún, Olesia Muñoz, que es de la meseta de los Pueblos Blancos con una gran comunidad de exiliados. La acompañaron y estuvieron acompañando en esta marcha. Así que puedo decir que la marcha es de los diferentes movimientos. Ahí estaba por ejemplo doña Chica Ramírez. Es correcto. Estaba Félix Marayaga, la unidad azul y blanco. Estaba doña Ana Quiroz también. Ana Quiroz, que representa la unidad nacional azul y blanco en Costa Rica. Hay mucha discusión en relación a la dispersión, la separación o la unidad de los diferentes grupos nicaragüenses en el exilio. Vos has estado con ellos en Estados Unidos, en Costa Rica. ¿Cuál es tu valoración? Los diferentes grupos están organizados. Están organizados y ellos están comprometidos con la lucha de Nicaragua. Es mi sentir. Cada grupo está organizado por regiones, por departamentos y las reuniones que hemos tenido, el sentir de ellos es que vamos a continuar luchando en el exilio, la presión desde fuera y la presión interna para lograr la libertad de Nicaragua. El compromiso que yo tengo es la lucha cívica, la lucha pacífica, todas las medidas de acciones de resistencia activas, pacíficas, contra la dictadura. Vos te sumaste a esta protesta nacional el año pasado levantando la bandera de la desobediencia civil en el mercado oriental, entre los comerciantes del mercado oriental y luego entre otros sectores. ¿Hay desobediencia civil hoy en Nicaragua? La desobediencia civil debe de existir más que nunca hoy en Nicaragua. Yo creo profundamente en estas medidas cívicas. La desobediencia civil incluyen los paros de consumo, los boicots a las empresas del régimen, a todos los testaferros, la suspensión de impuestos, paralizar centros comerciales, la empresa privada igualmente, tienen que haber paros. Incluso hemos contemplado la posibilidad muy pronto de trancar las fronteras de Nicaragua dentro de las acciones de resistencia. ¿Cuál es la situación de los comerciantes en el mercado oriental? La micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo a los comerciantes, están golpeados. La economía está lamentablemente, cada día cae más, pero el compromiso es el mismo. La gente se está valorando un paro dentro de la micro, pequeña y mediana empresa, ya que la empresa privada no quiere sumarse y dicen que va a afectar a las personas, el bolsillo de los nicaragüenses. Yo siempre les he dicho a ellos, si aquí uno ha salido a marchar y hemos arriesgado hasta nuestra vida, estamos convencidos de que no importa lo que se pierda económicamente, porque la libertad de Nicaragua no tiene precio. Pero hay gente que argumenta de que el país ya está en paro y que un nuevo paro o una nueva suspensión de actividades va a afectar más también a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas, medianas y empresas son las más afectadas, de hecho. Son las más afectadas, pero son los más comprometidos con la lucha. Lo han demostrado en todos estos meses. Y desde que estoy excarcelada he sentido que el pueblo está decidido a continuar en esta lucha cívica. Están convencidos de que esta lucha se tiene que continuar y solo la vamos a lograr con actos no violentos y quitándonos el miedo, porque el miedo es la peor arma que nosotros podemos tener. Tenemos que enfrentar al régimen sin miedo, con acciones contundentes, cívicas y pacíficas. Los presos políticos excarcelados, que son más de 400, entre ellos hay dirigentes territoriales, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, líderes campesinos, están dispersos, cada quien volvió a sus diferentes grupos y territorios o son una fuerza política autónoma. Los excarcelados, antes de ser excarcelados, hemos pertenecido a un movimiento. La micro, pequeña y mediana empresa tiene décadas de existir. El movimiento costeño, yo como costeña igualmente, y los movimientos diferentes de mujeres. Pero hay sí grupos de excarcelados donde hay reuniones para llevar las diferentes acciones de lucha. No como una fuerza política, sino como una fuerza activa contra la dictadura, para el derrotamiento de ello o derrocamiento. La dictadura canceló las negociaciones que estaba realizando con la Alianza Cívica. Nunca se llegó ni siquiera a abordar el tema de la justicia y de la reforma electoral. ¿Cómo se puede lograr una reforma electoral para ir a elecciones libres? Con la presión internacional y la presión nacional de nosotros. La comunidad internacional está convencida y la tenemos que convencer cada día más. Esta marcha sirve también para que la comunidad internacional escuche el grito de los nicaragüenses. Las reformas electorales son inminentes. No podrán haber elecciones adelantadas con el sistema electoral como está y con unas reformas electorales fraudulentas o semifraudulentas. Es completo. La libertad de nuestro país es plena, total y absoluta o no lo es. No se podrá jamás correr en uno de los actuales partidos. Eso no se puede porque la nueva Nicaragua, en la que todos concebimos, no puede nacer con pacto y corrupción. Es inminente una nueva fuerza política para que nosotros podamos elegir libremente y elegir tranquilamente y podamos concebir esa nueva Nicaragua que todos soñamos. Vos estuviste en Washington, te reuniste con embajadores de la OEA. Al día de hoy, la resolución que se aprobó en Medellín, donde también estuviste presente, no se ha puesto en práctica. ¿Hay apoyo, verdaderamente hay apoyo internacional para Nicaragua en la OEA? ¿Esa presión diplomática de la que estás hablando? La OEA es un organismo que dentro de su carta democrática lo que le corresponde lo tiene que aplicar. La comisión especial para evaluar la situación de Nicaragua es hoy y no se ha conformado. El 10 de septiembre se vencen los 75 días, fue aprobada el 28 de junio del presente año. Yo sí estuve reunida inclusive con el señor Luis Almagro para presionar dicha conformación. En posterior día, la Alianza CIVIC envió también un comunicado. La presidenta actual es la presidenta de Grenada, la señora Yolanda Smith, y se le pidió que llame a los diferentes grupos para la conformación de esta comisión. Eso depende de nosotros los nicaragüenses, realmente la presión que nosotros hagamos. La OEA está comprometida con los derechos humanos de los ciudadanos de este continente. Lo van a tener que demostrar si realmente están comprometidos, porque en Nicaragua hay una narcodictadura terrorista que secuestra, que encarcela, que tortura y que asesina a todo un pueblo. Pero el plazo de esa comisión, Irlanda, empieza a partir del momento en que la comisión se conforma o cuando fue anunciada en Medellín que se iba a conformar. Tengo que decir que el señor Luis Almagro no se exteriorizó de que se comienza a contar a partir de su conformación. Sin embargo, he tenido otras reuniones con embajadores y me dijeron que no es así, que se debe de conformar y se debe de entregar este análisis de la situación de Nicaragua dentro de los 75 días. ¿Cómo lo vayan a hacer ellos? Porque no existe un reglamento ni qué país se lo tienen que conformar ni desde cuándo se tiene que comenzar a contar los 75 días. Y evidentemente estos 75 días son tiempo más de oxígeno al régimen. Más personas encarceladas. Hoy en día hay 120 y pico de hermanos secuestrados, asesinados a diario, torturados. Entonces la situación en el país cada día es más caótica. Irlanda, ¿qué te dejaron a vos estos 329 días en la cárcel? El compromiso aún mayor de luchar por la libertad de Nicaragua, indiscutiblemente comprometida hasta los tuétanos, no importa el riesgo que tenga que asumir y no importa si pierdo la vida. Voy a luchar por la libertad de mi país hasta el final. Y heredar esa Nicaragua que he soñado toda mi vida, porque nací en esta dictadura en las montañas de Ciuna del Bozaguá y no conozco, no concibo otra idea más que luchar por la vida, por los derechos de nosotros. Dentro y fuera del país lo haré. En este momento estoy en un viaje, le he llamado el viaje mochilero por la libertad de nuestro país y voy a llegar donde vaya, llevando la voz del pueblo de Nicaragua. Y si tengo que asumir riesgo, como incluso perder mi vida, lo voy a hacer. Y desde mi tumba lo he dicho, gritaré libertad, libertad, libertad. ¿Cuál es tu estatus legal en este momento? Hoy estás aquí en Costa Rica, estás libre en Nicaragua, tenés todavía un proceso judicial en tu contra, ¿puedes marchar en libertad en Nicaragua? En Nicaragua en este momento no se puede marchar, ningún ciudadano puede marchar, pero vamos a marchar, va a llegar el momento que sí lo vamos a tener que hacer y que lo vamos a hacer, vamos a tomarnos las calles, tenemos que volver a salir y eso la comunidad internacional lo debe saber, que han sido cercenados todos nuestros derechos. En el caso personal no ha sido entregada la Carta de Libertad, así como a diferentes personas que fueron liberadas bajo la ley de amnistía. No nos han entregado nuestro, el récord de policía, en mi caso todavía no ha sido entregado. Antes de ser encarcelada yo tengo un récord de policía en el cual estoy totalmente limpia de cualquier delito común o incluso político, pero a mí no me importa. Yo nunca he cometido ningún delito y no tengo por qué callarme. ¿Por qué callar sin así gritando? ¿Cuáles son tus planes en las próximas semanas? Decís que estás haciendo una gira internacional, has hablado también en nombre del movimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Vos hablas por Irlanda Jerez o estás representando algún movimiento, alguna organización? Yo pertenezco siempre al movimiento costeño, mi padre perteneció por muchos años allá, es el movimiento más viejo que existe en Nicaragua más de 100 años. En este momento todo el mundo está fraccionado, dispersado por la situación de Nicaragua. Tengo un movimiento que fundé dentro de la universidad que es el movimiento de mujeres al poder y la micro, pequeña y mediana empresa que actualmente está secuestrada, todas las instituciones y el presidente Leonardo Torres. Sin embargo nosotros los opositores al régimen tenemos una directiva en la cual yo soy presidente honoraria y el señor Hermes Morales es el presidente de la micro, pequeña y mediana empresa dentro del país. Irlanda, y en esa pluralidad de grupos que hay en el movimiento nacional azul y blanco, ¿qué peso tiene este movimiento que estás mencionando? Somos casi el 52% las mujeres de Nicaragua, somos la mayoría. El movimiento costeño, los costeños, es la mitad del territorio nacional y la micro, pequeña y mediana empresa es el 80% de la fuerza laboral del país. En sí, Irlanda Jerez siempre lleva la voz del pueblo de Nicaragua. Yo soy una mujer nacida en la costa atlántica y criada, estudié en León, actualmente vivo en Managua, odontóloga de profesión y comerciante. Estoy absolutamente convencida que el pueblo de Nicaragua, en todos los diferentes movimientos que existen, campesinos, empresariales, todos vamos a converger en una unión nacional opositora para derrotar al régimen. Eso es lo que dice Irlanda Jerez, presa política, excarcelada, sobre sus próximos pasos.